Hola, buenas tardes, oigan, no había saludado porque no había empezado un vlog ni nada, pero estoy en, ay se ve todo ese de tu departamento, no, solo se veía la brillita, no salió donde vives ni nada. Estoy en Ciudad de México, llegué hoy y voy a estar unos días con Daji, que pues es más mexicana que coreana, luce coreana, pero es muy mexicana. Me pinto de coreana, pero es muy mexicana. Ah, se pinta de coreana, sí, y trabaja como coreana, pero eso es todo, de ahí en fuera es muy mexicana. Sí, muy platicona, muy. Hoy se tomó un poquito del día para estar conmigo, porque fue por mí y todo, a Querétaro, a la terminal, fue por mí a la terminal, y voy a estar un par de días, pues, acompañándola un ratito a trabajar y luego la voy a dejar trabajar, ¿de verdad? Ay no, cuando estés aquí, voy de fiesta. A ver si su jefa no ve esto. No, y al rato, pues, vamos a quedarnos en su casa y, pues, no sé, no sé qué se le ocurra hacer, pero seguramente les grabaré alguna cosa que hagamos. Mientras tanto, vamos en camino a algo que yo no sabía que existía, me lo imaginaba, pero no estaba segura. Vamos a una carnicería coreana. Sí, de cortes coreanos. Cortes coreanos. Aquí en la Ciudad de México. En, vaya, vaya sorpresa, Zona Rosa. Zona Rosa es un área de aquí de Ciudad de México donde hay muchos lugares coreanos, negocios, gente, todo coreano. Suplementados. Y es como el pequeño coreano. Aunque no lo conocen mucha gente. Es que yo pensé que mucha gente conocía esa parte, pero no, en sí no conocen mucho que en Zona Rosa está una pequeña parte de coreanos. Sí, como que todavía no se sabe muy bien, ¿verdad? Mucha gente me ha preguntado cómo están los restaurantes coreanos en Zona Rosa, en Florencia, en todos los videos que ella ha publicado. Si tenemos tiempo, les grabamos un videíto o algo así. Pero, pues, es que ella trabaja toda la semana, entonces. Pero, pues, por ahí ya somos espacios. Va de cada día su muñeca de cartón en la oficina fingiendo que trabaja. Sí, y yo salgo de vez. Sí. Pues ya, vamos a ver su carnicería. Vamos. A ver qué tal. No es mía, ¿eh? Bueno, sí, no, no, no es de ella. O sea, su carnicería preferida. Sí. Modelando la carnicería. Es Varsovia de 59. Vamos, vamos. Y, de hecho, venden algunos alimentos coreanos. Como de chapakete y ramen y algunas jopanas. Sí, banana. ¿Quieres banana? No. No. Yo sí, dice. A ver. A ver. Guau. Aquí vienen todos los cortes de carne coreano. Uuuh. Habisai, Yamji Mori. O sea, es como lo que no puedes encontrar en la carnicidad. Sí, es que aparte sale súper difícil, ¿no? No. Esta. El tocino coreano. Es un huevo de gadito. ¿Te gusta? ¿De gadito burbeso? Cualquiera de los. Sí. Cuatro milímetros. ¿Este? Bien. Miren, hay un montón de cosas. Por si no saben dónde comprar cosas coreanas, aquí en México, Ciudad de México, en Zona Rosa, Varsovia de 59. Nada más. Miren, aquí hay promociones. Sí. Por eso les digo que es importante aprender coreano. Así se abrió en todas las promociones. No, de hecho, pero hay personas que... No, sí, obvio. Era broma. 100% tienes que aprender coreano. Sí, si no, no sabrían qué dice aquí o aquí. Pero hay un... ¿cómo se llama? Héctor para servirle. Héctor. Héctor les puede ayudar en cualquier cosa. Héctor nos puede ayudar. Gracias. Gracias, bye, bye. Miren, todo lo venden aquí. Ya nos vamos porque vamos con mucha prisa, bye. Y por qué ya lloró más fuerte. Hola desde su teléfono. Ya. Está ella en cocinera. Yes. Mucho trabajo. Con este elegante. Y tenemos poncha en fruta. Coreana. Sí. Para que me entiendan, es como... Pues agua de fruta. Sí, no es como... Pero tiene pedacitos de fruta real. Como si viven en México, es como agua de la Michoacara. Ella es Esther. De hecho, vamos a poner en YouTube las dos. La vayan conociendo. Bueno, antes, nosotros siempre tenemos como unos aperitivos aquí en Corea. Aquí en Corea. Allá en Corea. Allá en Corea y aquí en la casa coreana. Pero te voy a ir explicando. Estos son los frijolitos negros que están como marinados en salsa de soya. Y estos son unos raíces de... ¿cómo se dice? Uwong. Se llama Uwong. Y se lo rebanan. Le ponen como salsa de soya. Tienen mucho base de salsa de soya. Y con, no sé, chile. Un poquito de chile picado y así. Y estos pintan una de las salsas coreanas como más pegajosita. Es de soya, ¿no? Sí, salsa de soya. De frijol de soya. Frijol de soya. Tú sabes más. Explícalo bien. Y explícalo bien. Tú explícalo. Bueno, aquí... Huevo de soya... Con soya, además. Huevo de soya con carne de cerdo. Y esto es... es kimchi, pero con nabo. En vez de la lechuga es con nabo. Ajá, que es el rábano, pero es un rábano diferente. Muy grande. Ajá, un rábano blanco muy grande. Y pues estos son... Yo voy a chile. Y este es el kimchi que... Tuvimos que robar por él. Tú explícame. No te preocupes. Vamos a... ¿Pasa a grabar? Sí, claro. Vamos a empezar la rutina de limpieza, cleansing water. Son siempre doble limpieza, la limpieza es más importante. Cleansing water, cleansing foam, exfoliante, spilling air. Y este es para eliminar puntos negros sobre la nariz. Excelente. Es que estoy en Missha, no les había contado porque no había grabado una en todo el día. Pero estamos en Missha y vamos a ver la experiencia del skin care. Así es que ahorita me van a desmaquillar y luego me van a maquillar como coreana. Yo la voy a maquillar como coreanita. Nunca me van a maquillar como coreana. Hasta eso la verdad es que nunca... Creo que del tiempo que viví en Corea nunca agarré como el estilo así tan coreano y siempre fue como muy mi estilo. Mucho piel grasa no suelen hidratar ni suelen poner crema porque creen que soy piel grasa. Me siento como excesiva, ¿no? Sí. Pero cuando hidratan se verá mucho mejor. O los cicatrices para que se vea más como el porcelana. Esa es de Vivi Fuma. Tiene como efecto perlada para que te dé como un tono más bonito de uno para humilcar. Para que para ti también ayuda a sujetar el maquillaje. Estos puntos también porque hacen sombra. ¿Qué tal? ¿Ya parezco coreana? Un poquito, un poquito y ya. Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vine a Misha a visitar aquí. Claudia muy amablemente me invitó porque me enseñó, me educó en el skin care, en el cuidado de la piel, que uno debe de tener porque no es suficiente con usar una toallita desmaquillante o lavarse nada más la cara. Ya le enseñé a Gisela, la puede seguir y la puede aprender con ella. Sí, entonces me enseñó y después de eso me hizo un maquillaje, miren. Es un maquillaje coreano, o sea, no es mi maquillaje normal. Es mucho muy natural, o sea, más natural, que de por sí yo no me maquillo tanto, pero es más natural de lo que yo lo hago. Pero sí lleva sus pasos, ¿eh? ¿Sí te gusta, Gisela? Sí, me encantó, la verdad. Sí se ve como 10 años menos. Carita, ¿verdad? No es cierto. Oigan, oye, pero cuéntanos qué tienen, o sea, ¿pueden venir y cómo? Pueden venir cualquier persona solo pidiendo su cita de Misha Experiencia, te enseñamos cómo cuidar piel y después cómo maquillarte y así como rutina diaria para verte súper bien. La que tengas ahorita tu piel para tus 50 años para que veas lo mismo sin Botox. Sí, porque aparte dice que ya uno debe de cuidarse desde que tiene 15 años por las arrugas y así. Yo sí de... Llego como 20 años tarde a esto del skin care, pero bueno, ya estamos aquí, así es que vengan para que prueben. Tienen maquillaje para todas las edades, o sea, bueno, cuidado para la piel para todas las edades. Si viven aquí o vienen de Vicente a México, pasen a visitarlos aquí a Misha. Así es, las esperamos. Oigan, llueve durísimo, ¿eh? Venimos a cenar. ¡Hola! No conocen a Esther, pero ahorita se las presento. Miren el tamaño de ese plato, es más grande que ella. Ve todo el plato que me comí yo y ve el platito que comiste. Este es el taco que yo le preparé. Provecho. ¿Por qué te estás poniendo roja? Tópico.